Vamos a escuchar la conferencia de prensa. Pipo, grosito, hablando de su Colón. Jugamos de a rato, para mí, muy bien. Hay muchas cosas para corregir, pero contentos. Hay que estar tranquilos, hay mucho para mejorar. Lo más importante es que en la unión de los chicos hay muy buena conjunción entre ellos. ¿Se dice conjunción? Entre los que estaban y los que llegaron. Pero hay mucho de verso también. El que juega bien a la pelota, juega bien a la pelota. No es que le vamos a pedir cara a Tallarine, a uno que viene de Italia. Juega la pelota y más o menos todos entienden lo que jugaron hoy. El fútbol de una forma, entonces se encuentran. Es muy fácil entenderse cuando juegan bien. Pipo, hay una frase tuya que era Somos lo que somos, estamos lo que estamos. Bueno, ahora se sumaron refuerzos. ¿Qué tenés para decir con todo esto? ¿Cómo viste al equipo hoy? Futbolísticamente se ve un equipo totalmente... Mejoramos, pero hay que estar tranquilos. Tenemos que mejorar mucho. Son dos cosas diferentes. Dentro de la Copa Argentina, jugamos contra un buen equipo. Como Lanús, que hace mucho tiempo viene jugando de la misma forma. Y hay que mantener la calma. De esta forma vamos a ganar mucho más que contra Arsenal. Por ahí se dice en el fútbol, Pipo, que hay que meter, que hay que correr. El equipo jugó bien el fútbol. Yo le decía a los profes que siempre ellos están mirando los GPS y todo. Capaz que hoy corrimos mucho menos que otros partidos. Pero tuvimos la pelota, pudimos descansar. Si no, nos dura muy... A lo último nos volvió a pasar lo mismo que nos pasaba antes. Teniendo uno mal, la perdíamos rápido otra vez. Entonces, bueno, se tiene que concientizar todo de jugar medianamente como jugamos el primer tiempo, de rato el segundo. Descansamos mucho en Rubén, en Fabio, que tiene muchísima claridad, pero tiene que ser todo mucho más rápido. Pipo, ¿qué será el partido del domingo? Vos decías, tranquilo, es el primer partido, hay que agarrarnos. ¿Cómo va a ser el primer partido contra Independiente y rival directo para Colombia? Es muy difícil predecir, es muy importante. El campeonato nuestro es el campeonato local. Ese es el campeonato que tenemos que jugar. Dios quiera que podamos llegar a la final en este y ganarlo, pero la meta nuestra y el objetivo nuestro es el campeonato local. ¿Cómo está el equipo con esta victoria para el campeonato local? Sería muy fácil envalentonarnos y hablar maravilla y después te dan un bife y otra vez. Entonces hay que estar tranquilos, hay que ir tranquilos. De esta forma vamos a tener muchas más posibilidades de ganar que, como te dije anteriormente, que un partido con Arsenal y un montón de partidos de juego mal. Pipo, ¿les está faltando Conti que viene el jueves? Y bueno, los dirigentes están trabajando en un lateral, en un volante central o dos, en un delantero. ¿Qué es lo que te han dicho del mercado de prensa con Colón? No, no, bueno, necesitamos nosotros. Hay posiciones en las cuales hemos pedido, que no tenemos, o tenemos, pero buscamos algo que sea un refuerzo importante. Así que bueno, en esta semana ya tendrían que estar llegando. ¿Dos líneas de los refuerzos de los que jugaron? Rubén, el primer tiempo de arranque no la agarraba y nos costaba encontrarlo. Después cuando la empezó a agarrar, demostró lo que es Rubén. Tiene que jugar todavía mucho mejor de lo que jugó hoy. Tiene capacidad para ser el diferente del equipo. Después Fabio nos limpió la pelota con mucha tranquilidad y tiene otro tiempo, pero tiene que hacerlo muchas más veces, no tan espaciado. Me gustó mucho Tommy. Para mí fue un muy buen partido Tommy, que entiende, los entiende bien con los otros. Y Batallini también y tuvo un segundo tiempo mucho mejor que el primero. ¿Qué es el Spino? El Spino me parece que fue el que tuvo el rendimiento mayor del equipo, un jugador de selección. El Spino hablaba de rendimiento y buscó un volante central. ¿Qué te pareció el Chicho Moreira hoy? Chicho jugó de 5. Nosotros lo hemos utilizado muchas veces, es doble 5. Él tiene que jugar solo ahí de contención. Es donde mejor rinde. Pipo Grosito, hablando del partido de ayer en junio.